Bueno, además para muestra, un botón porque les estamos mostrando uno de los bancos de los muchos que hay en esta plaza de los sitios y ya estáis viendo Jesús y Blanca, ¿cómo se encuentra? ¿En qué estado se encuentra? Aquí es misión imposible sentarse Carlos José Antonio, bueno, porque es imposible, aparte de no ser nada higiénico, por lo que estamos viendo. Efectivamente, es que en principio este sería el más sucio, pero tenemos, todos los que prácticamente están rodeando la plaza, tienen suciedad. Hay gente que incluso se sienta bajo su responsabilidad, pero sí, efectivamente hay mucho, mucho todo. Y el suelo, ya lo ves, está también de una forma que ya no cabe más, no cabe más. José Antonio, además estamos muy, muy cerquita de una zona infantil, vamos, Carlos y José Antonio, a dirigirnos para ahí para que lo puedan ver todos los espectadores. Y me contabais que aquí habitualmente juegan los niños cada tarde, que llevan la pelota, pasa por todos estos excrementos y luego a las manos. Efectivamente. Cuando estábamos esperando, veníamos por aquí desde ese lado y un pequeño iba jugando con la pelota, dándole patadas, pasando por encima de todos los excrementos, que creo que esta tarde, justo hace un ratito, han limpiado la zona esta, pero sigue quedando muy sucia. Y, claro, estaban jugando con la pelota, las pelotas pasan por los excrementos, luego las cogen, se las llevan y luego había otro que estaba merendando. Claro. Fíjate, Carlos, esto es una queja histórica. Las asociaciones de vecinos de aquí y del centro de Zaragoza se habéis puesto en más de una ocasión en contacto con el ayuntamiento, precisamente, para quejaros de esta situación. Efectivamente, lo hemos denunciado. Lo hemos denunciado en bastantes ocasiones, tanto al ayuntamiento como a través de la Junta de Distrito, la Comisión de Urbanismo, que nos reunimos una vez al mes, generalmente, y ahí lo hemos denunciado también todo esto. Pero no solamente se trata de la suciedad, sino se trata también del mantenimiento. Como se puede ver, ya no solamente para los niños, para las personas mayores, para cualquiera que pueda pasar por aquí, esto está en bastantes sitios de la plaza. Es una falta de mantenimiento que se debería corregir lo antes posible, más que nada por la precaución de que no se puedan caer. Esta tarde nosotros nos encontramos en la plaza de los sitios, pero lo cierto es que también tenemos imágenes de otros puntos de la ciudad en lo que sucede prácticamente lo mismo. Las están viendo ahora mismo en imagen y vemos los coches completamente sucios, también las aceras, por donde pasan todos los viandantes, y al fin y al cabo, pues esto es una molestia. Es una molestia. Es algo que pienso yo que además tiene sentido común el que, de alguna manera, se arregle lo antes posible, se limpie la suciedad, se arreglen todos estos baldosas que hay levantadas. Los parterres también deberían de tener un toque también de atención por esta parte. Se nos han quejado a nosotros, incluso, de los perros que hacen sus necesidades, y entonces aquí nosotros, como asociación de vecinos, desearíamos o nos gustaría que hubiera unos carteles, digamos, de recordatorio, para que los que tienen perros, que recojan también los excrementos. Bueno, fíjate, me gustaría también, antes de acabar esta conexión, que mi compañero Dani pudiera dar plano de cómo se encuentra justamente el suelo de la plaza del parque infantil, donde juegan habitualmente todos los niños cada tarde. Se puede ver. Están aquí los niños jugando y está todo el suelo hecho una porquería. Es lo que hablábamos en un principio. Esto es suciedad y también, de alguna manera, es falta de higiene y que puede dar ocasionado a infecciones, etcétera, etcétera, porque los niños están jugando y están comiendo. Bueno, nosotros tenemos que decir que nos hemos puesto en contacto, como siempre hacemos, con el Ayuntamiento de Zaragoza y lo que nos han trasladado es lo siguiente. Sí que es cierto que hay un repunte en cuanto a excremento de palomas cuando llega la primavera y por este motivo han reforzado los servicios de limpieza, las brigadas de limpieza, que están en continuo trabajo y que lo estudian y lo trabajan habitualmente, constantemente para acabar, siempre que se pueda, en la medida de lo posible, con toda esta suciedad que vemos, por ejemplo, esa tarde en la Plaza de los Sitios.